Tú que estás tan afligido Entrégate a mi Señor Tu tristeza se alejará Porque Cristo contigo estará Busca a Dios con tu corazón Y verás que feliz serás Porque mi Dios siempre estará En las buenas y en las malas Y Él nunca te dejará Porque siempre contigo estará Porque mi Dios siempre estará En las buenas y en las malas Y Él nunca te dejará Porque siempre contigo estará Tú que estás tan afligido Entrégate a mi Señor Tu tristeza se alejará Porque Cristo contigo estará Busca a Dios con tu corazón Y verás que feliz serás Porque mi Dios siempre estará En las buenas y en las malas Y Él nunca te dejará Porque siempre contigo estará Porque mi Dios siempre estará En las buenas y en las malas Y Él nunca te dejará Porque siempre contigo estará Porque siempre contigo estará